¿Ya nos escuchas mejor? Sí, ¿me oyen ustedes? Sí, apaga tu audio, Rosita. Ok, este... En la página de Ustream nada más, este, dale click a la bocinita para que se silencie solamente la página. Ahora sí, ¿me oyen? Ya no... Te escuchamos, perfecto. Te escuchamos, sí. Bueno. Sí, nos escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, Rosita, ¿nos escuchas tú? Bien, parece que ahí se... ¿Ya nos escuchas? Bueno, lo único que me gustaría, pues, como decía Frank, ¿qué hay de bueno y malo en estas fechas? Sí. Hay un eco aquí de Rosita. ¿Te fijas? Mira, hace tiempo, este... ¿Hay qué? Hay eco tuyo. Es decir, hay un... Sí, ¿qué hago para quitarlo? Silencia tu canal de Ustream. Sí, ahí donde está el ojito, donde aparece el volumen, ahí le está una bocinita y le das click para que le aparezca un tachecito. Y ya con eso ya... Pero ya no los oigo yo por el... Ya no los oigo. Sí, te seguimos oyendo, perfecto. No, pero no quites el volumen de Skype, Rosita. En la página del canal Totecayo, nada más a la pantalla, ahí tiene un control de volumen, ese es el que tienes que silenciar. No, ya podemos seguir, sí. Vamos a seguir platicando, pero yo no veo nada en mi página, ¿eh? ¿El canal Totecayo? Bueno, ahora sí. Sí. Ahora sí. ¿Tú no ves nada, Frank? Ok. Ya quité ese, ¿me oyen ahora sí bien? Sí, estoy perfecto. Bueno, pues saludos a todos. Sí, haciendo... Yo me acuerdo hace tiempo cuando empezaron lo de las profecías, Frank se preocupaba mucho y decía, qué barbaridad, dice, esto como que lo están haciendo para hacer quedar mal a los mayas. Yo a través de esto, pues sí, tuvo razón, realmente ahora la gente va a pensar que somos unos mentirosos, unos que queremos sobresalir a base de la ignorancia, pero cuando tú ves la vida te das cuenta al paso del tiempo que la gente que tiene conocimiento es la que más reservada es para hablar y la gente culta es la que más pronta para estar diciendo e intentando cosas. Y también, por otro lado, ha existido pues cuántos millones de dólares se invirtieron para esta gran mentira. Como que las cosas importantes, es muy importante para los que quieren manejar de una u otra manera nuestras vidas o el mundo o nuestro dinero, nuestra atención. Hay cosas que les interesa que estén ocultas. Yo creo que realmente hay un miedo a que la gente sepa la grandeza de nuestro pasado. Es desvirtuarlo. Eso lo hemos visto con los partidos políticos y lo hemos visto a través de la historia, de las religiones, nos inventan unas historias, otras, con las mentiras. La mentira corre muy rápido y es muy creíble. La verdad, no. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, como seres humanos y no personal, bueno, nosotros ya sabíamos que no iba a pasar nada, pero sí, ¿qué podemos aprovechar nosotros? Bueno, pues que tenemos que realmente, no podemos contar esos millones de dólares para decir, no es cierto, no fue esto, fue el Chilam, el Chilam lo dice, el Chilambalán, Lee. Yo creo que aquí sí es una lucha, para los que nos están oyendo, pues una lucha primero interior, ¿no? ¿Qué vas a sacar de esto? Pues que siempre que vayas a la pizca, que estés en un campo, cheques lo que vas a pizcar. Y luego ya que realmente lo profundices. Así que, o alguien te lo haya dicho así, tu maestro, corrobores. No te, a lo que te digan, ay, ya esto es, ay, es la verdad. No, la verdad está muy oculta. No sé, hasta recordamos las palabras de Jesús que decía, la verdad os hará libres. En la Toltecayo también es la verdad lo que se busca, la verdad a través de la vivencia, la verdad a través de tu proceder, de tu investigación, de tu pensamiento, de tu cultivo mental, experimental, vivencial, de compartir, de dar. Eso no les interesa a ningún gobierno, a ningún negocio que se dé a la luz porque se acabarían los negocios, sobre todo los negocios sucios. ¿Qué podemos hacer? Pues realmente tenemos esta herramienta que se llama Internet. Los que estamos, sí realmente tenemos algo muy pesado, una responsabilidad tremenda que no podemos cargar solos. Tenemos que ir generando y generando y generando generaciones, perdón por el término tan repetitivo, pero en Internet ya tú mandas algo y quién sabe a cuántos hogares llega. Por los de Internet no nos preocupan, cada vez están más preparados, pero la gente del campo, la que se está olvidando de su lengua, la que no tiene que comer, la que no le interesa aprender porque lo primero que tiene que hacer es tratar de checar sus tierras. Esa gente, ¿cómo podemos ayudar a esa gente a que no pierda realmente su identidad? Estamos más enterados nosotros que no somos mayas que los mayas que están allá o a lo mejor muchos de aquí que están en la mexicanidad andan más perdidos que nosotros que no nacimos a lo mejor en un pueblo, que no tuvimos esa fortuna. Rosa, permíteme una observación. Creo que la idea no es tanto ayudar a estas personas que no han nacido en una ciudad o en una capital, porque finalmente nacer en una ciudad no significa tampoco gran cosa. Hay mil aspectos de la realidad que yo no conozco, desde cómo crece una semilla hasta qué se siente caminando sobre la hierba. Es decir, se trata de ayudarnos a nosotros mismos. Y seamos en este momento los de la capital o los que viven en el campo, mayas o de donde vengamos, blancos, del color que sea, en fin, todos tenemos la posibilidad de nutrirnos en la fuente de la tortecayota. Porque finalmente no hay que confundir la tortequidad y el nahualismo, que son los productos refinados del México antiguo, con los actuales moradores de los campos de México. La tortequidad y el nahualismo no son cosas de tradición, no son cosas de transmisión de padre a hijo, ni son cosas de raza, ni siquiera son cosas de lengua. Son cosas de práctica. En la tortequidad la verdad se define como un campo de transmisión práctica. No es una creencia, no es ni siquiera una herencia cultural. Es un estado de realización del ser. Pero, sí. No, Frank, solo, bueno, pero ¿cómo podemos que esa gente vuelva a conocer qué es la tortequidad? Porque ya perdieron la brújula. Si nosotros podemos conocerlo, ellos también. Y cada cual sabrá cómo encuentra, la verdad. No hay que, fíjate, no hay que juzgar a priori. Le decía a don Juan a Castaneda. Castaneda estaba quejándose por la suerte de unos niños de la calle que vio recogiendo sobras de comida. Y don Juan le dijo, oye, pero ellos no están peor que tú, ¿eh? Capaz que estén mejor que tú. Finalmente, don Juan fue un niño de la calle recogiendo sobras. Este, el espíritu y las circunstancias energéticas de cada persona sabrán a dónde va la persona. Yo creo que lo fundamental es concentrarnos en nosotros mismos. En la medida que uno tiene luz, va a iluminar a los demás, quiera o no quiera. Entonces, no es la búsqueda explícita de iluminar a otros, sino más bien iluminarse a uno mismo. Eso es la tortequidad, ¿no? Decía eso, encima de una montaña no se puede esconder, ¿verdad? La ciudad es de casa en casa presentándose a sí mismo. Ese Dios que necesita enviar a sus mensajeros de casa en casa no es un Dios verdadero. El Dios verdadero se da a conocer a sí mismo en cada momento de nuestro ser. Se da a conocer a sí mismo cuando respiramos, cuando perdimos, cuando comemos. Así es lo que ya comemos, cuando soñamos, cuando despertamos. Ese es el Dios verdadero. No es que necesita una horda de seguidores que vayan predicando por ahí, ¿comprendes? Entonces yo creo que la tortequidad debe recoger ese sentido de la verdad, el sentido práctico de la verdad. Es decir, vamos a predicarla con realizaciones. Fíjate que, no sé si te has dado cuenta, que cuando una persona ensueña, en la mañana recibo decenas de cartas de personas que también ensueñaron. Tenía un amigo que le llamaba Cósmica, ese tipo de fenómenos. Pues esa es la mejor manera de predicar la tortequidad y de paso de ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. O sea, Frank, tú dices, por ejemplo, aprender a ensoñar cada uno. Inevitablemente va a determinar que la identidad ya cultural y histórica. Definitivamente tú tienes razón. Hay aspectos de la identidad que se conservan entre las clases incultas. Y también, porque están entre las clases más marginadas. Que las clases no... Digo, el otro día de un... Ya que... Si, a ver, Frank, ahí estamos perdiendo el audio. Vamos a reiniciar en este momento el enlace para que... Porque te oigo cortado, sí. Sí, ahorita ya... Pues si quieres, Frank, los dejo para que Frank exponga lo que tiene. Yo imagino que ya lo tienen listo, Vicente. Ahorita ya está listo, sí. Sí, igual y ahorita... Yo les agradezco y realmente, pues sí, decía, bueno, pues sí, la enseñanza para mí es reduplicar esfuerzos. Pero... Ahí está, Frank. Empezando por mí, por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo dentro de mi Nahual y dentro de mi Tonal, dentro de esas dos partes. Juan Carlos, ¿tú estás por ahí? Sí, aquí sigo. Sí, igual, Rosita, si gustas, acompañamos a la clase a este Frank. Sí, estoy con ustedes. Se trata de eso. Les mando un beso. Sí, Rosita, te mandamos un abrazo y por aquí estamos también. Ahorita hacemos un enlace cuando acabe la casa. Igual también para comentar que siempre es nutritiva, así tu participación. Te mandamos también un beso. Oye, pero Vicente, no es una clase formal. De hecho, yo preferiría que fuera un conversatorio. Sí. Sí, porque no es una clase formal. Son apenas... Estoy esperando que salgan las imágenes para comentarlas. Estamos listos. Sí, empieza a transmitirlas ya, por favor. Sí. Ahí las estás viendo. No, no. Va a tardar unos seis segundos cada vez que cambie la...